A continuación el video de los tutoriales CAPRA, definición de vulnerabilidad. Para avanzar en este tutorial debe usar el módulo CAPRA Vulnerabilidad. El ejercicio inicia agregando a la librería actual dos nuevas funciones de vulnerabilidad desde la base de datos incluida en el módulo. Para ello haga clic en Abrir y luego en Buscar en la base de datos. Verifique que en la lista de amenazas esté seleccionada la de interés. Haga clic en Buscar. Así queda actualizada la lista con las funciones de vulnerabilidad subidas de la base de datos para la amenaza seleccionada. Seleccione las funciones correspondientes y oprima Agregar para incluirlas en la actual librería de funciones. En el navegador de funciones que se abre se puede consultar la librería de funciones con las herramientas dispuestas para este fin. También puede crear funciones en el módulo CAPRA Vulnerabilidad usando una plantilla en la cual se modifican los parámetros necesarios según sea el caso. Para agregar una nueva función de vulnerabilidad haga clic en Nuevo, luego en Función, ingrese los datos del autor, el nombre de la función y la descripción de la nueva función de vulnerabilidad. Oprima Aceptar para agregar la función de vulnerabilidad a la librería y tenerla disponible en el navegador de funciones. Para continuar el ejercicio tutorial, agregue una función adicional según el protocolo dispuesto en el material de referencia. Debe repetir los pasos anteriores con la nueva información. Con clic en Aceptar, la función de vulnerabilidad queda agregada y disponible en el navegador de funciones. Las funciones creadas que se quiere importar desde la base de datos pueden ser agregadas a la librería Funciones desde archivos almacenados en disco. Para ello, haga clic en Abrir, luego en Buscar local y seleccione las funciones que desea agregar a la librería actual. Los valores de los parámetros de la función actual aparecen en la ventana Modificar función. Este proceso se repite hasta integrar todas las funciones listadas en el material de referencia del tutorial. Para modificar una función de vulnerabilidad, búsquela en el navegador de funciones y haga clic en el gráfico o en Editar para convertirla en la función actual. Esa acción permite ver la función en la ventana principal y actualizar los valores de los parámetros en las ventanas de Metadatos y modifica la función. Así se hacen los cambios en los parámetros. En el caso de la función para pisos y cubiertas pesadas y colchadas en mampostería, se modifica la intensidad para darle un daño medio de 100 kilómetros por hora. El factor de los cambios del daño a 8,1 y el daño máximo a 0,20. Los cambios realizados a los parámetros se actualizarán en la gráfica principal, con lo cual será posible identificar la sensibilidad de cada parámetro. Por último, se revisa en los parámetros ingresados y se ajusta el valor máximo de intensidad de cálculo para ejemplificar la función de vulnerabilidad completamente. Con clic en Aplicar cambios, se actualiza en la gráfica principal el tipo de intensidad y la unidad de medida. Haciendo clic en Guardar, se graban los cambios realizados a la función actual. A continuación, debe realizar ajustes a los parámetros de función de vulnerabilidad correspondientes a edificios, de dos pisos, de cubiertas pesadas y fachadas de mampostería. Para esto, se selecciona la función en el navegador de funciones como Función actual. Y se ajusta la intensidad para el daño medio a 100 kilómetros por hora, el factor de cambio del daño a 8,1 y el daño máximo a 0,1. Por último, se revisan los parámetros ingresados y se ajusta el valor máximo de intensidad del cálculo para ejemplificar totalmente la función de vulnerabilidad. Con clic en Aplicar cambios, se actualiza en la gráfica principal el tipo de intensidad y la unidad de medida. Con clic en Guardar, se graban los cambios realizados en la función actual. Para guardar una función de vulnerabilidad individual, debe seleccionarla como la función actual desde el navegador de funciones. Luego en Guardar, seguido de Función FVU en disco. De inmediato, se abre un cuadro de diálogo para ubicar el directorio e ingresar el nombre del archivo para la función de vulnerabilidad. El proceso anterior se puede repetir con cualquiera de las funciones de vulnerabilidad incluidas en la librería de funciones. El módulo CAPRA Vulnerabilidad permite también guardar a la vez todas las funciones de vulnerabilidad incluidas en la librería. Para ello, haga clic en Guardar, seguido de Biblioteca en disco. Se verá un cuadro de diálogo donde selecciona el directorio y escribe el nombre de archivo en la librería de funciones. El módulo revisa si las versiones incluidas existen en el directorio y solicita confirmación para guardarlas si lo desea.